Música Vamos viendo lo que va ocurriendo desde el panel del profesor ¿Vale? O sea que aquí nosotros estamos con el perfil del profesor Esta es la página primera Esto lo que está viendo el profesor La clase la ha creado Teresa Y luego la ha compartido conmigo de manera que las dos podemos hacer cosas en esa clase ¿De acuerdo? Entonces, ahora, si le damos ahí a personas, ya vais saliendo todos ¿Eh? Ahí estamos, fichados Y entonces, este documento Teresa como profesora lo ha mandado a cada uno A cada uno de vosotros Y a vosotros os sale cuando pichéis este documento con vuestro nombre arriba ¿No? ¿Lo veis? Sí, sí Y ahora vosotros podéis contestar aquí mismo Directamente contestéis en el documento que se abre Cuando lo completéis le dais a entregar tareas Y entonces se empezará a llegar a las tareas Buenos días a мон scene A mí no se quedan Claro, qué parecía Excelencia ¿Sí? Muchas gracias No, ahí la zwei ¿MeIás está haciendo? Sí No, mira a la audita Sí Buenas Pero no se despega a él ¿A través? Te gusta todo el kite Gracias. Gracias. Gracias.